Dialogando con el padre Raúl Sánchez, voy a decir algo y no quiero incomodar, no quiero molestar a nadie, no quiero ofender a nadie, pero sí es necesario decirlo, creo que es importante decirlo, que el bajo nivel intelectual de las personas que conforman las sectas protestantes es algo que uno se asombra, con lo que uno se asombra. Es increíble una estructura intelectual que es como para ponerse uno a llorar. Les voy a dar un ejemplo, y esto es algo que lo escuchamos y lo observamos casi a diario. ¿Y dónde dice en la Biblia Celibato? ¿Y dónde dice en la Biblia Rosario? ¿Y dónde dice que Jesucristo fundó la Iglesia Católica? ¿Dónde está la palabra católico? Y así. Y si no está en la Biblia, entonces eso es pura palabra humana, es la Biblia. Entonces usted va midiendo el nivel intelectual de estas personas y usted, como es inteligente, querido católico, porque tengo que reconocer también que hay unos hermanos católicos que también andan como por el mismo nivel que los hermanos protestantes a nivel intelectual, intelectual, académico, estructura intelectual, deceso, de utilizar el caletre. Con todo usted puede hacer una pregunta así, siguiendo el mismo razonamiento de los hermanos de estas sectas protestantes. A ver, ¿dónde dice en la Biblia Biblia? ¿O dónde aparece en la Biblia la palabra Biblia? Entonces, como la palabra Biblia no aparece en la Biblia, entonces no hay que creer en la Biblia. Esa es la manera de razonar de los hermanos separados que pertenecen a estas iglesias protestantes, recalcitantes, proselitistas de corte pentecostal. La gran mayoría son no denominacionales. La gran mayoría son esas iglesias unicitarias. Entonces, que están conformadas por un grupo de personas que uno dice, bendito sea mi Dios, ¿dónde esta gente fue a parar? Porque así razonan. Entonces, usted tiene que ser inteligente. Si le salen con esa pregunta, ¿no? ¿Qué dónde en la Biblia es el libato? ¿Qué dónde en la Biblia es el rosario? ¿Qué dónde en la Biblia es el papa? ¿Qué dónde en la Biblia? Entonces, usted también. En la Biblia no aparece la palabra Biblia, entonces como no aparece la palabra Biblia en la Biblia, entonces la Biblia no existe. Porque es la manera de razonar de estos hermanos. Haga preguntas inteligentes, como esta. Esta sí es una pregunta inteligente. Usted, querido protestante, me va a enseñar a mí, porque obviamente yo no sé Biblia. Usted puede decirle a algún hermano separado. Bueno, entonces, enséñeme, porque como yo soy un católico que he recibido una falsa enseñanza porque yo era, que pertenecía a la iglesia católica, que es una iglesia apóstata, llena de mentiras y prácticamente está compuesta de demonios. Entonces, yo en realidad no tengo ni idea de Biblia, ni de historia, ni de nada. Entonces, enséñeme. Entonces, el hombre le va a decir, bueno, yo le voy a enseñar. Y entonces usted le pregunta, bueno, ¿y cómo me va a enseñar? Pues con la Biblia. Bueno, porque la Biblia sí le va a enseñar, porque la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina. Entonces, aquí está la enseñanza de Cristo Jesús. Entonces, uno le dice, o usted le puede preguntar inteligentemente. Aquí está la pregunta inteligente. Y usted, ¿y usted cómo sabe que ese libro que usted tiene ahí es la única fuente de autoridad y doctrina cristiana? ¿Cómo sabe usted eso? Hágame el favor y me dice, ¿cómo usted sabe eso? Entonces, la persona no se lo va a poder demostrar bíblicamente. ¿Por qué? Porque eso no está en la Biblia. Muchos hermanos protestantes, como siempre, tratan de eludir la situación y van y citan 2 Timoteo 3.16. Toda escritura inspirada sirve para esto, pero es una cosa distinta. No, aquí estamos es. La Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina. Es muy distinto a que toda escritura inspirada sirve para eso. No sabemos, toda escritura que es inspirada sirve para muchas cosas. Pero aquí se está hablando es que si la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina. ¿Quién se inventó eso? Porque eso no está en la Biblia. Esa sí es una pregunta inteligente. Y ahí los hermanos separados evaden la respuesta. No tienen la respuesta. Se les camufla, se les esconde. Entonces usted le va a decir, mientras no me responda esa pregunta, no me voy a dejar instruir por usted. Hermano, la iglesia católica, por mucho pecado que tenga, es la iglesia que fundó Cristo Jesús. Y la iglesia tiene, como es columna y fundamento de la verdad, pues sabe cómo sostener y explicar esa verdad que el Señor ha dejado en su iglesia. Sí, se le dejó un cura pedofílico y se le dejó a un obispo tal, sí, pero no todos son así. O sea que ese argumento no sirve para no aceptar la palabra del Señor. Usted puede medir así la inteligencia de un protestante, con el tipo de preguntas que le hacen. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.